Bueno, aquí encontramos el escáner, el escáner, el cable de datos, el manual y el forro de estuche en el que se guarda el escáner. Ahora tenemos que buscar el conector OBD2 para servir bien nuestro, el cual está en este punto. Como podemos apreciar, procedemos a conectar el escáner. Si nos damos cuenta, tan pronto conectemos el escáner, el escáner se encenderá. Ahí ya tenemos el escáner encendido. Tenemos dos modos de prueba, el coheo que es con el motor apagado y el coheo con el motor en marcha. En este caso vamos a verificar con el motor apagado. Abrimos switch del vehículo, le damos yes, le damos en la opción de diagnóstico. Ahí nos está buscando el protocolo de comunicación con la computadora del vehículo. Esperamos un momento, listo ya. Como podemos ver dice, mil status of, o sea, la clúcheteñe está en estado apagado, tiene un código de falla. A continuación vamos a buscarlo. Entonces tenemos en la opción, red code, buscar códigos, store code, códigos actuales y vemos lo siguiente. Lo que quiere decir que el sensor de posición del árbol del vehículo tiene una entrada alta. Ok, nos vamos a la parte de atrás y miramos los códigos que están pendientes dentro del computador. No hay códigos en este momento pendientes. Entonces, volvemos, tenemos el mismo fallo, el 0343. Entonces, borremos el código. En esta función de erase code o borrado de códigos, le damos la opción que sí. Cuando nos aparece este letrero erase don, significa que han sido borrados exitosamente los códigos. Entonces, si volvemos a búsqueda de códigos, store code, ya vamos a ver que no hay códigos en la memoria ni en el módulo. Entonces, procedemos a prender el vehículo. Vemos que se apagó la luz, check. Ahí vemos el tracómetro como funciona. Damos cuenta que el vehículo está encendido. Vemos que la luz, check, no se ha encendido porque ya borramos el código de falla. A continuación, vamos a ver algo, una de las funciones que tiene nuestro escáner. Que es el reconocimiento de datos en vivo del motor. Aquí esperamos mientras que busca el protocolo de comunicación. Listo. Ya aquí vemos que el estado de la luz 1000 está apagado y ya no hay códigos de falla. Le damos yes. Le damos en data string. Esperamos un momento mientras le dé los PIT. Le damos completo el data set. Y a continuación nos arroja todos los datos del sistema de inyección. Vemos datos interesantes como... ...juzgadas de mercurio, el sensor MAP, RPM, sensor de velocidad, avance de la bujía. Vamos a ver si aceleramos cómo cambian los valores. Ahí vemos cómo cambian los valores y podemos observar el funcionamiento de cada uno de esos sensores. Tenemos el de posición de acelerador, el TP. Cuando aceleramos aumentamos la posición. Y bueno, esos son algunos de los datos que aquí encontramos. Y bueno, lo tomamos. Es algo. Vamos a ver si vamos desk.